¡Que! ¡Transa Chavisa! Espero que estén al 200, que se la estén pasando a lo mejor durante esta semana Y esta semana pues ahora sí ocurrieron bastantes, bastantes noticias Así que comenzamos Y durante la semana Konami nos reveló a un nuevo Gregorio que se llama Goyo Chaser Es un nuevo sincro de nivel 5 Y su efecto es que gana 300 de ataque por cada monstruo warrior de tierra que controles en el campo Eso quiere decir que él mismo gana 300 más de ataque Así que pues se vuelve el campo, es más fuerte, ¿verdad chavos? Aquí está más fuerte Si tienes otro Goyo en campo, pues bueno, gana otros 300 Y su otro efecto es que cuando este monstruo destruye a un monstruo por batalla y lo manda al cementerio Puedes invocar de manera especial a tu lado del campo, a ese monstruo No más que, con la mitad de los puntos de ataque, para que pues ya no puedas hacer un OTK tan rápido Así que tú dices, no, pues mato a ese güey de, no sé cómo, de 3000 Y le pego con 3000, no, no, le pego con 1000 kina nomás Pero está chido de todos modos el efecto porque pues puede hacer 5 con sus monstruos O XYZ, etcétera, etcétera, etcétera ¿Ustedes creen que este Goyo nuevo pues vaya a ser estable en todos los decks? Dejen su comentario en la parte de abajo Y durante la semana Konami nos reveló 5 cartas exclusivas para Corea Las cuales estarán basadas en un arquetipo que es una carta trampa y se convierte en una carta monstruo Y ustedes saben cómo funciona este rollo Este arquetipo se llamará Burger Stoma Y las primeras 4 cartas están aquí en su pantalla Las 4 cartas trampa tienen el mismo efecto La cual es, si esta carta está en tu cementerio Y tú o tu oponente acciona en una carta trampa Puedes invocar de manera especial esta carta de tu cementerio al campo Es tratada como monstruo, ya no es tratada como carta trampa Y cuando es invocada de manera especial de esta forma No es afectada por el efecto de monstruos de tu oponente o tuyos Si esta carta se va del campo por alguna extraña razón Que le hagan compulsor y que le hagan torrencia, lo que tú quieras Es removida automáticamente Ahora, cada carta trampa tiene un efecto individual Por ejemplo, esta primera que está aquí Seleccionas una carta magia o trampa Y la destruyes como si fuera un tifón Esta otra que está aquí enseguida Seleccionas un monstruo boca arriba Y le haces la mitad ataque y defensa Está chillos Que está muy fuerte el monstruo, pues ya no A la mitad Esta otra carta de aquí, esta carta trampa Lo que hace es seleccionas un monstruo boca arriba en el campo Y lo pones boca abajo Y la última es que tiras una carta Burger Stoma de tu mano al cementerio Y robas dos cartas Así que están bastante buenas a mi parecer estas cartas Porque imagínense, pues puedes hacer por ejemplo Con la primera, haces tifón Seleccionas una carta, la destruyes Se va al cementerio Y ya tienes un monstruo para hacer un exil Para hacer un sincro, lo que tú quieras Porque si tu oponente acciona cualquier carta trampa Pues se va a hacer Special Summon Así que se ven muy, muy buenas estas cartas Y eso no es todo Porque la quinta carta que nos revelaron Es este XYZ que está aquí Que bueno, viene siendo este arquetipo Y su efecto, el primero Es que no puede ser afectado por efectos de monstruos Así que ahí ya está bastante, bastante fuerte El segundo efecto es que una vez por turno Cuando una carta trampa Se va de tus cartas de magia de trampa al cementerio Puedes excavar la carta del tope de tu deck Si es una carta trampa te la llevas a la mano Y si no, pues la tiras al cementerio Así que pues ahí estaba también bastante bueno ese efecto Y el tercer efecto es que si esta carta Tiene como materiales cartas trampa Puedes quitarle un material Seleccionar una carta en el campo Y destruir esa carta Así que ahí lo tienen este arquetipo nuevo exclusivo de Corea ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Dejen su comentario en la parte de abajo Y pasando a otras noticias Durante la semana se reveló Una nueva modalidad de torneo para Europa Así que si tú querías viajar al viejo continente Pues ya tienes una motivación extra ¿Por qué? Porque se reveló este logotipo Que es Local Legend Duelist Series Que será como un tipo ARG Pero solamente para Europa Así que ahí lo tienen Se ve bastante, bastante bueno Esperemos que crezca muchísimo este tipo de torneos Para que se hayan muchísimos premios Se hayan muchísimos jugadores Se hayan muchísimos torneos Y pues obviamente Esos torneos se puedan venir también Para este lado del charco Y se revelaron los dos primeros Playmats Que se estarán dando en este torneo Que se ven ¡Uff! Chulada de Playmats La verdad Muy, muy buenos Playmats Aquí los tienen en la pantalla Los están viendo Y pueden decir No, no mames Que buenos Playmats La verdad Así que ahí lo tienen Este nuevo modelo de torneo Que esperemos les vaya muy, muy bien A todos allá por Europa Y como ustedes ya saben Pues este fin de semana Y para ser más precisos Este viernes Es la competencia Que todo el mundo Ha estado esperando O espera durante todo un año Que viene siendo el Mundial de Yu-Gi-Oh Este torneo Que si ganas Eres coronado Como el rey de los duelistas Que los mejores están ahí Que todos queremos ver todos De ese gran torneo Y pues toda esta semana Todos los Yu-Gi-Tubers Hacen especiales Sobre el Mundial Que los decks Que han ganado Durante todas las competencias Todos los años Que decks Contra que decks Serían mejor Por ejemplo El de las ranitas Contra el de los Dragon Ruler Etcétera, etcétera, etcétera Especiales Y bueno Pues no nos quedamos Pues tenemos que hacer Tenemos que hablar de esto Así que El Team Sky Blaster Que en la parte de la descripción Te dejo el canal De Team Sky Blaster Para que también Cheques los videos Donde subimos videos diarios Bueno Nosotros como equipo Vamos a subir una cobertura también De lo que viene siendo El Mundial Así que la vamos a tener Diciendo el viernes Y el sábado Y el domingo Sobre que está pasando Quien ganó Por qué ganó Quede ganó Y qué hizo Hizo trampa Y qué no hizo trampa Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno También durante esta semana Se empezaron a revelar Muchísimas imágenes Como esta que está aquí Que este chavo ahí dice Ay, ay El cielo de las cartas Y pues ahí está Así se está viviendo Ahorita mismo En Kioto, Japón El Mundial Si ustedes quieren seguir De más de cerca Esta cobertura especial También te dejo En la parte de la descripción El link de Facebook De Yu-Gi-Oh Singapur Es una página Muy, muy famosa La verdad En Facebook Que sube noticias También de Yu-Gi Y aparte ellos Están ahí en el Mundial Dando de qué hablar Están tomándole fotos A todo Están subiendo fotos De miren lo que hay aquí Miren lo que hay acá Que no sé qué Entonces si ya quieren Ver lo que está pasando En Kioto Pues ahí le dan Le dan botón de me gusta A la página De Yu-Gi-Oh Singapur Y también se revelaron Las dos cartas De premios Que se estarán dando A los ganadores Al ganador Del Mundial Y al Del 2 Al 4 Del top 4 Por decirse El que va Si ganas el Mundial Pues te van a dar Esta carta de aquí Que es un péndulo Mago El efecto del péndulo Y el efecto de monstruo Pues es el mismo Si tu oponente Pierde O sea Sus puntos de vida Llegan a cero Con este efecto de carta O con esta carta Pues ganas el match Automáticamente Y si quedas en segundo lugar En tercer lugar O en cuarto lugar Pues te van a dar A este monstruo péndulo También de aquí Que es Warrior Que no tiene efecto monstruo Pero si tiene efecto de péndulo El cual consiste en lo mismo Que si pegas Y le reduces los puntos de vida A cero A tu oponente Pues ganas el match Por obvias razones Estas cartas Pues están prohibidas Y eso no es todo Porque se reveló también En un playmat exclusivo De ahí Del Mundial Que si tu juegas En el torneo De 3 contra 3 O a tus amiguitos Contra los amiguitos De otros güeyes Pues te estarán dando Este playmat exclusivo Que la verdad Se ve bastante Bastante Muy Muy Bastante Bastante Padre Es muy llamativo La verdad Así que ahí lo tienen Todo esto está ocurriendo Durante Toda esta semana Y este fin de semana Pues es muchísimo Más fuerte Habrá que desvelarnos Porque hay que recordar Que para caer De este lado del charco Pues van a ser Como a las 3, 4 de la mañana Y allá van a ser Como a las 10, 11 de la mañana Así que Ahí vamos a estar desvelándonos Viendo este torneo De Yu-Gi ¿Ustedes que esperan? ¿Ya quieren ver este torneo? Dejen su comentario En la parte de abajo Y chavis Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido Pero sobre todo Se hayan informado De todas las noticias Que ocurrieron En esta semana Sobre el Yu-Gi-Oh Recuerden otra vez Este fin de semana Para ser más precisos Hoy en la noche Ya empieza El mundial de Yu-Gi Habrá que agarrar Las papitas Desvelarse Unas buenas chevechongas Con sus amigos Y empezar a ver Pues lo que viene siendo El mundial Ahí a decir Eso hizo trampas Y todo ese rollo Y lo que vaya pasando Apoyar a Galileo Dovaldía Que es el representante De Latinoamérica Les deseo La mejor de las suertes Este fin de semana Si tienen un torneo especial Recuerden que eso Solamente es un juego Así que no se enojen No digan así Como que Eso güey Es bien mamón En el juego No, no Es bien mamón En el juego Pues es un juego Así que Siempre, siempre Estén sonriendo Nos vemos el próximo jueves También Les vuelvo a repetir Subo videos En el canal De Team Sky Blaster Como ya les había mencionado En la parte de la descripción Les dejo la liga Para que ahí Se metan Se suscriban Y recuerden Que estamos subiendo videos Diarios Así de lunes a domingos También les vamos a tener A cobertura Del mundial de Yugi Así que allá nos vemos En el Team Sky Blaster Y en este canal Pues nos vemos El próximo jueves Con más noticias Así que Bye